Ahora nuevamente damos las gracias a todos los que se han conectado a esta reunión virtual y apreciamos en gran manera a su interés de estar con nosotros. El hermano Daniel, cuando hizo la introducción, dijo que los visitantes éramos el hermano Alan y yo, pero yo no soy visitante porque yo soy de la asamblea aquí, de modo que el visitante, nuestro preciado hermano Alan y ustedes que están con nosotros. Muchas gracias y queremos que el señor pues se ha honrado en esta noche por medio de la predicación del Evangelio. Vamos a leer en el Evangelio de Romanos capítulo cinco y vamos a leer desde el versículo seis Romanos capítulo cinco desde el versículo seis dice Porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impidos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificado en su sangre por el seremos salvo de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No esperamos que el señor veniga la lectura de su palabra. Ahora Ahora apreciados amigos yo quisiera con la ayuda del señor a llamarle la atención a un versículo de estos que hemos leído el versículo ocho. Este versículo dice así más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Ahora hemos leído todos los versículos ahora hemos leído todos los versículos porque nos ayudan en alguna medida a entender el contexto de este versículo. Pero en realidad quisiera presentar brevemente a el mensaje del evangelio basado en este precioso versículo tan sencillo y tan importante en las escrituras. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Lo primero que quiero resaltar es que este versículo nos habla de tres personas. Y se nos menciona a Dios se nos menciona a nosotros y se nos menciona al señor Jesucristo. Este versículo habla de Dios habla de nosotros y habla del señor Jesucristo y el evangelio es es precisamente. Estas mismas personas están involucradas en el evangelio, el evangelio nos habla de Dios, el evangelio nos habla de nosotros y el evangelio nos habla de la persona del señor Jesucristo en el mensaje del evangelio están incluidas estas tres personas. Entonces quisiera con la ayuda del señor previamente hablar o presentarles lo que este versículo nos dice de estas tres personas. En primer lugar. Que se nos dice de Dios dice más Dios muestra su amor para con nosotros. Entonces este versículo nos habla del amor de Dios. Luego que dice este versículo de nosotros dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Nos habla entonces del amor de Dios y nos habla de algo que posiblemente no nos gusta mucho lo que dice de nosotros, pero es lo que está aquí. Que somos pecadores habla de nuestros pecados y luego se nos presenta entonces la tercera persona que es el señor Jesucristo y que dice este versículo de él. Dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Entonces se nos habla de la muerte del hijo de Dios por nosotros. Entonces quisiera con la ayuda del señor amigo hacerle pensar un poco en estas verdades tan preciosos. Primeramente en el amor de Dios. Luego vamos a hablar brevemente en cuanto a lo que dice el versículo de nosotros nuestros pecados. Y finalmente vamos a hablar de lo que este precioso versículo nos dice del señor Jesucristo murió por nosotros. Entonces hablando brevemente en cuanto al amor de Dios. Primeramente quisiera decir que el amor de Dios, querido amigo, Es algo que nació en el corazón de Dios, es decir, La iniciativa del amor de Dios hacia nosotros estuvo totalmente en nuestro Dios. No, no hay nada en nosotros. Que sea de valor según lo que este libro nos enseña. De algo de mérito delante de Dios para que Dios tuviese algún interés por nosotros. Pero Dios nos ama y este libro nos enseña de una manera muy especial. Cuán grande es el amor de Dios y Dios nos ama. No, porque como ya estoy diciendo, Cuando haya algo en nosotros que atrae ese amor porque tenemos alguna virtud, algún mérito, alguna cosa que pudiera decir. Bueno, vale la pena amar a estas personas porque se comportan de una manera tan apropiada. No Cuando pensamos en el amor de Dios, la palabra de Dios nos dice que Dios es amor y Dios nos ama porque es su naturaleza divina. El es amor y el apóstol Juan escribiendo en su en su carta. El dijo en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que el nos amo a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados. De modo que lo primero que quiero resaltar, querido amigo, es que Dios nos ama porque Dios es amor. Y esto lo digo de entrada porque muchas personas piensan que ellos tienen derecho de Dios. Ellos tienen derecho del cielo que ellos tienen algún mérito que yo los que ellos tienen alguna cosa en sus vidas que los hace meritorio de alguna bondad de parte de Dios. Pero Dios nos ama porque Dios es amor. Entonces la segunda cosa que quiero resaltar en cuanto al amor de nuestro Dios es que el amor de Dios es un amor incluyente. Es decir, el amor de Dios nos arropa a todos los seres humanos. El amor de Dios es para cada ser humano que vivimos en este mundo. El Señor Jesucristo vivo en sus días las palabras quizás más conocida de las escrituras. El dijo de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo y en esta noche quisiéramos decirle apreciado amigo que Dios le ama, Que no hay una sola persona en todo el planeta que puede decir yo no soy objeto del amor de Dios. No, querido amigo, la palabra de Dios es clara de enseñar que Dios nos ama a todos por igual. Dios no hace excepción de persona Dios no ve distinción entre ricos y pobres entre blancos y negros entre personas estudiadas y personas no estudiadas entre naciones. La palabra de Dios nos dice claramente que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo no conozco su vida Dios y la conoce y le podemos asegurar por la palabra de Dios que Dios te ama. Dios te ama. Usted amigo es una persona a quien Dios ama Dios le conoce por nombre Dios le conoce al mínimo detalle y Dios le ama. Pero en tercer lugar quisiera decir que el amor de Dios es algo incuestionable. Muchas veces personas nos dicen que nos aman y a veces ciertas actitudes de esa persona o comportamientos. Nos ponen en duda si de verdad nos ama o no. A veces los hijos en su rebeldía hacia sus padres muchas veces ponen en duda el amor de sus padres a su ser hacia ellos. Y piensan que las cosas que los padres están haciendo para disciplinar, para corregir, para regular su vida, para buscar el bien de ellos. Es porque su papá no los amo, su mamá no los ama y dudan en algún momento. Pero mi amigo del amor de Dios no podemos dudar y eso es lo que hemos leído en este versículo El amor de Dios es algo que ha quedado claramente demostrado. Y no hay forma ni manera de tener una sombra de dudas del amor de Dios dice el versículo. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Es decir, Dios ha dado una clara demostración de su amor. El hijo de Dios, aquel que estaba con el padre desde tiempos eternos que esta mañana estaba leyendo en cuanto a alguien en Proverbios capítulo ocho. Como el Señor tenía solas delante de él en todo tiempo El era la delicia del padre en el cielo desde tiempos eternos. Pero la palabra de Dios dice que él no es catimón y a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros o que amor el amor de Dios. Dice en Juan 3 16 ya lo hemos citado de tal manera Amo Dios al mundo que ha dado a su hijo unigento en esta noche. Quisiéramos decirle apreciado amigo que no puede dudar del amor de Dios Dios le ama. De tal manera que lo demostró al enviar a su propio amado hijo a sufrir por nuestros pecados. Pero entonces vamos a ver brevemente en cuanto a nosotros. Dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Y este libro amigo Las Sagradas Escrituras no se En cuanto a nuestra triste condición como pecadores delante de Dios. Pero quisiera muy brevemente mencionar al menos tres condiciones por causa de nuestros pecados. En primer lugar Es una condición general global total La palabra de Dios nos asegura. Que cada ser humano en este mundo es pecador. Romano capítulo tres y versículo 23 dice No hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios cada ser humano es pecador. Hay personas que en su orgullo piensan que no son pecadores y otros piensan que no son tan malos. Pero la palabra de Dios nos enseña, mi amigo, que la condición de pecado es terrible en cada ser humano. Esta mañana estábamos oyendo en el culto de la cena del señor de una creador que tenía dos deudores. Uno le debía cincuenta denarios. El otro le debía quinientos denarios y el señor dijo que ninguno de ellos dos tenía con que pagar. Ni el que debía cincuenta ni el que debía quinientos estaban en la misma situación en la bancarrota y no podían resolver su problema ante la creador. Y amigo, la palabra de Dios nos enseña que no hay diferencia. Todos somos pecadores cada ser humano es pecador. Y en esta noche, amigo, es muy sano y usted piense Juan terrible es un pecado ante Dios. Pero aparte de que es una condición general de cada ser humano de todo hacer de todo ser humano también es una condición individual. Porque es muy fácil decir Bueno, todos somos pecadores. Todos somos culpables. Todos hemos pecado. Todos hemos fallado. Quien no? Quien nos falta? Quien no se equivoca? Quien no comete un error? Pero amigo, la palabra de Dios va más allá y quiere que usted entienda personalmente. Yo soy un pecador En Isaías capítulo cincuenta y tres. El profeta dice Hablando de nosotros también él dice Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual, cada cual se apartó por su propio camino. Amigo en esta noche es muy importante que usted entienda y usted personalmente es pecador. Responsable ante Dios cuando Adán de co y Dios me preguntó a Dan que hace hecho. Adán dijo la mujer que medite cuando Dios habló con Eva que hace hecho la serpiente. Cada quien estaba tratando de esquivar su propia responsabilidad. Amigo, cada uno allá en el principio en el huerto de la den recibió su propia responsabilidad. Y amigo, usted responsable ante Dios por sus pecados. Usted y solamente usted es una condición individual, personal. Pero más allá quisiera ir rápidamente a otra condición. Es una condición de incapacidad. Y eso lo que hemos leído aquí en Romanos capítulo cinco y seis dice cuando éramos débiles cuando éramos débiles el pecado, mi amigo. Es tan terrible que nos ha despojado de toda posibilidad de nosotros mismos lograr el perdón o la salvación por nuestros propios medios. Nadie puede hacer nada por sí mismo. Somos débiles. Estamos incapacitados. No podemos resolver con nuestros propios medios el problema de nuestros pecados. El Señor dijo todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado o que terrible situación. El hombre está como amarrado, subyugado por el pecado y no puede hacer nada para librarse de él. Y es por eso, mi amigo, que Dios ha intervenido cuando éramos débiles a su tiempo. Murió Cristo por los impíos ha tenido amigo. La salvación es algo que Dios nos ha dado por gracia, por amor, por misericordia, que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos con nuestros propios medios. Dice la escritura muy claramente no por obras para que nadie se gloríen. Nadie puede hacer nada. Qué terrible situación. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Quisiera hablar del Señor Jesucristo. Cristo murió por nosotros. En primer lugar, mi amigo, quiero hacerle pensar. Porque estamos hablando que el Señor que nosotros somos débiles, que no podemos hacer nada con nuestro propio pecado para remediar el asunto. En primer lugar, quiero resaltar esto único La muerte de Cristo en la cruz es algo singular. Es una obra única y quiero decirle más. Es la única obra que Dios acepta. Por el pecado No hay absolutamente ninguna otra obra, ningún otro sacrificio por bonito que sea por religioso que sea por atractivo que sea. No hay ninguna penitencia, ninguna promesa, ningún juramento que el hombre puede hacer para agradar a Dios y por medio de eso alcanzar la salvación. El sacrificio de Cristo es único. Querido amigo, el apóstol Pablo, él era un hombre religioso. Fanático de su religión. Dicho de paso, la religión del apóstol Pablo. Básicamente era la de la de Moisés, los mandamientos, la ley de Moisés. Y si pudiéramos hablar en esos términos de religión, pudiéramos decir que esa sería la única religión. Que en el pasado Dios dio su pueblo y el apóstol Pablo era fanático de esa religión. Y él descubrió. Que por medio de esa. Fe de esa perdón de esas obras de esa de esa religión judía que él no podía hacer sal. Y él dijo si por las obras de la ley fuese la justicia, la salvación. Entonces él dice por demás murió Cristo a mi amigo. No le parece a usted que si el hombre pudiera por algún otro medio alcanzar la salvación Dios no hubiese enviado a su hijo. Hubiese dejado que el hombre por su propio medio entonces alcanzar a la salvación Dios envió a su hijo porque no había otro otra forma de salvación. Un sacrificio único. Acuérdense que cuando él nació desde el principio Los ángeles dijeron aquellos pastores os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador un salvador. Y el señor Jesucristo dijo en sus días Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único medio para ir al cielo y el apóstol Pedro también predicando el dijo en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres en que podamos el sal ha querido amigo una obra singular. No hay nada como la obra de Cristo en la cruz. Pero además aprendemos que esta muerte de Cristo fue una muerte de sustitución. Dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros una muerte en sustitución. Ha querido amigo La paga del pecado es muerte, pero el hijo de Dios murió por nosotros. El respondió ante Dios por nuestros pecados. El se hizo responsable de nuestras iniquidades de nuestras maldades y recibió de Dios el castigo de nuestros pecados. La Biblia dice claramente el apóstol Pedro. El el justo padeció por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Y el apóstol Pedro también dice quien llevó el mismo nuestros pecados. En su cuerpo sobre el madero ha querido amigo una obra de sustitución. En esta noche queremos decirte que hay salvación en Cristo Jesús porque el respondió anterior por sus pecados por mis pecados. Si amigo Dios ha quedado satisfecho con la obra de Cristo en la cruz y con esto termino. Es una obra una muerte, una obra suficiente. Más que suficiente. Suficiente porque ha satisfecho la justicia de Dios Dios está totalmente satisfecho. Si él está satisfecho porque usted no Dios ha sido satisfecho en su justicia. Lo que Dios demandaba en contra de nuestros pecados ha quedado plenamente satisfecho con la muerte de Cristo en la cruz. La palabra de Dios nos dice que él se presentó por el sacrificio de sí mismo. Una vez para siempre para quitar de en medio el pecado a la sangre de Jesucristo. Su hijo nos limpia de todo pecado a mi amigo. Hay plena suficiencia en la muerte de Cristo. Si usted en esta noche se humillara anterior reconociendo su pecado y recibiera por fe al Señor Jesucristo. Usted sería salvo sus pecados van a ser perdonados y usted tendrá la salvación eterna de su alma. El apóstol Pedro terminó con este este versículo. El apóstol Pedro dijo de este dan testimonio. Todos los profetas que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. El Señor le ayude y vamos a seguir oyendo la palabra del Señor. Bueno, buenas noches para todos. Se escucha bien o bien que estamos hablando de Barrancas Venezuela y es un gozo para nosotros compartir en este ministerio de la predicación del Evangelio. Cristo dijo y por todo el mundo y predicado el Evangelio a todo y duran por este medio virtual estamos procurando pues presentar este bendito mensaje que Cristo mandó a proclamar en todo el mundo. Ahora vamos a leer primeramente la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. En el capítulo diez y seis el Evangelio de Juan el capítulo diez y seis. Y el versículo ocho dice Y cuando el venga Esto es el Consolador El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí de justicia por lo voy al padre y no me veréis más y de juicio por cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora vamos a pasar al capítulo tres de este mismo Evangelio capítulo muy conocido lo muy importante capítulo tres y vamos a leer desde el versículo diez y seis. Dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en el que no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito y no de Dios. Ahora pasemos al capítulo seis. Capitlos hay si el versículo cincuenta y uno. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Podemos volver al capítulo cuatro. Y el versículo cuarenta y dos. Aquellos amarita nos dicen decían a la mujer. Ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos os hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo el Cristo. Ahora en el capítulo uno hay un versículo muy importante también que quisiera leer el versículo veintinueve. Dice el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora en el capítulo cinco vamos a terminar leyendo aquí un versículo más el capítulo cinco el reciclo veinticuatro. Decirlo de cierto os digo el que hoy es mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación nos ha pasado de muerte a mi Señor bendiga su palabra. Ahora amigos queremos con estas porciones por delante queremos tocar cuatro puntos importantes. El primer punto vamos a definir loco el avance abrumador del pecado. El mundo cien por ciento está afectado. El segundo lugar queremos ver o notar la amplitud del amor de Dios. El mundo cien por ciento está abarcado incluido en ese amor. El tercer lugar vamos a ver que el alcance de la obra de Cristo es también un alcance total. Cien por ciento del mundo entero está abarcado en esa obra que Cristo realizó allí en la cruz. Su cuerpo fue dado por la vida del mundo. Y el cuarto punto que también queremos tocar es que hay una aceptación plena la aceptación que se alcanza por la fe. Todo aquel cien por ciento de aquellos que creen alcanzan la bendición de la salvación de sus almas. Ahora vivimos en un mundo donde los medios de comunicación están convirtiendo para informar. Los de El avance de la pandemia. Y cada día si lo tuviera atento a lo que ellos están diciendo uno de vuelo. Tantos millones de contagiados. Tanto millones de perros. Y uno ve que el mundo está siendo afectado por esta pandemia, por esta virus, por esta enfermedad. Y bien, quizás cien millones han sido infectados. Quizás un poquito más de un por ciento del mundo. Pero al tratar del tema que nos ocupa en esta noche no es un por ciento es cien por cien. Cien por ciento del mundo está contaminado por esta terrible enfermedad del pecado. Cien por ciento del mundo están incluidos en el plan glorioso de Dios de salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ninguno está excluido. Cuando se trata de la visión de Dios por la muerte de Cristo. Cien por ciento están amparados están tienen la posibilidad de ampararse en aquella obra en aquella bendita persona. Las grandes empresas de vacunas en el mundo están. Hablando de la efectividad de sus vacunas cincuenta, sesenta, ochenta, noventa y cinco por ciento. Pero cuando hablamos del Evangelio Cien por ciento efectivo. Qué grande es este mensaje tan glorioso. Hay salvación para todos y es cien por ciento efectivo. Qué mensaje tan especial. Bueno, vamos a ver entonces primeramente la efectividad. Digo la universalidad de este problema. El mundo entero. Ha sido afectado cada ser humano sobre este planeta. Ha sido afectado por este germen tan maliciosos tan terrible que se llama el pecado. La palabra de Dios es muy clara cuando dice No hay diferencia por cuando todos pecaron. Eso me incluye a mí esto que incluye a ti también a mí. No hay nadie que puede decir Bueno, yo soy la excepción. Eso no es conmigo. No, cien por ciento del mundo cuando se trata de los virus. Cuántos hay que están estando que nunca lleguen a ser tocados por el camino. No, pero otra excluirse de este círculo. Todo y el Espíritu Santo El ha dado evidencia pruebas contundentes de que todo el mundo ha sido afectado por esta terrible enfermedad que se llama el pecado. Convencer a al mundo de pecado, dice el señor de pecado por cuando no creen en mí. Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo. El mundo no le hace todo, no le recibió. En su nacimiento le dieron a que el pesebre. Y para su muerte le dieron una cruz. Dijeron no conviene que viva sea crucificado. Este mundo no le acepto, no le recibió. Ellos no creyeron estaban evidenciando lo que había en el corazón. El pecado El pecado se ha manifestado en esa incredulidad, hombre. Hacia esa bendita persona de Cristo. Le podría ser bueno, quizás manos El mundo lo hizo allí hace dos mil años, pero yo no lo hubiera hecho. Seguro. Cada ser humano. Hubiera dado la misma sentencia sobre aquella bendita persona. Una pregunta y usted ya aceptó a Cristo en sus en su corazón como su salvador personal. O Todavía él está al lado afuera de su corazón. No le han recibido todavía. Ha reconocido la autoridad de él en su vida. Ustedes están viendo su vida para sí mismo sin tomar en cuenta lo que él dijo. Bueno, ese es el espíritu en que la mayoría vive en este mundo. Pero este problema es universal. Todos han pecado. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cien por ciento todos han sido afectados por esta terrible enfermedad que se llama el pecado. Pero el Espíritu Santo dice aquí también que convencer al mundo de pecado y de justicia. Cristo fue rechazado por este mundo. Pero Dios dijo Siéntate a mi diez. Dios le justificó con su resurrección y con su ascensión Dios le ha justificado a él Dios ha quedado justo ante el mundo. Y él puede ser justo y también justificar al que de la fe de Jesús. Pero el tercer punto me pareció importante también muy importante de de juicio por cuando el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo está en este mundo. Y sabe qué significa esto que Cristo fue rechazado. Que él fue clavado en la cruz y aquella muerte de Cristo en la cruz. Asegura que el juicio es irrevocable El príncipe de este mundo. Satanás ha sido o ya juzgado y si el príncipe ha sido ya juzgado. Entonces los demás claramente también serán juzgados. En días recientes leía un artículo donde hablaba de El enjuiciamiento de un presidente de este mundo muy famoso. Y decía si el presidente está bajo la ley, los demás también están bajo la ley. Si el presidente puede ser juzgado, entonces los demás también pueden ser juzgados. Mira el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y como dice el apóstol Pablo dice y tú. Piensa que tú escaparás. El juicio ya está decretado para este mundo. Y usted debería tomar papeles para evitar el servicio es el mensaje del Evangelio. Es inevitable si tú no te arrepientes y si tú no te refugias en Cristo el juicio será una realidad que no se puede evitar. Pero vamos a pensar por unos momentos en esa provisión tan gloriosa del amor de Dios hacia cada ser humano. Porque de tal manera amo Dios al mundo. Al mundo. Ya hemos estado lleno de ese amor tan grande. Ese amor que no conoció barreras. Ese amor que fue manifestado a cada ser humano sin excepción porque de tal manera amo Dios al mundo. Nadie podrá decir bueno. No había lugar para mí en este mundo en que vivimos. Muchos están pensando será que. Esa provisión que se está haciendo para los enfermos será que alcanzará para mí estar ello incluido en esa provisión. Las naciones ricas están aportando sus millones para alcanzar este privilegio. Otras naciones más pobres quizás están pensando bueno si algo que no será para nosotros. Pero no así el amor de Dios. El amor de Dios abarca a todos porque de tal manera amo Dios al mundo. Mira amigo. Y qué precioso es pensar importante. Tú es así incluido. El deseamos. En ese círculo. Todo te tomó en cuenta a ti. Tú estás en ese círculo porque de tal manera odios al mundo. Que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Dios no ha mostrado ningún favoritismo. Que si este sí y el otro no todos están sobre la misma plataforma. Todos están a la misma distancia del amor de Dios. Y quiero decir que esa instancia no es muy grande. Esa está al alcance suyo en este día por un acto de fe. Tú puedes entrar a disfrutar de ese por tan especial de ese amor tan grande. No hay persona que ha quedado excluida de ese amor porque de tal manera amo Dios al mundo. Ya hemos referido a la situación del mundo presente. Quizás 90 por ciento de todo nunca podrá alcanzar el privilegio de ser. Dotado con aquellas a provisiones que se han hecho para evitar esta esta terrible virus. Pero amigo en esta hora si tú eres un pecador tengo una buena noticia para ti Dios ha provisto para ti. Hay suficiente en el amor de Dios para ti. No hay casas. El amor de Dios te ha incluido y tú eres un objeto de ese amor porque de tal manera amo Dios al mundo. Pero en tercer lugar la obra de Cristo. Dios estuvo dispuesto a dar a su único hijo para morir en aquella cruz. Y Cristo el voluntariamente el se ofreció para venir a este mundo y para llegar hasta la cruz. Para dar tu vida el diseño soy el pan que descendió del cielo. Este pan llegó a este mundo para darnos la vida. El pan y la vida están casi a íntimamente pues están íntimamente asociados el pan y la vida y el utiliza esa figura. Yo soy el pan. Que descendió del cielo para dar vida al hombre. Pero dice el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré la vida del mundo. O amigos quisiéramos llevarle hasta la cruz. Hiciéramos que usted levantara la mirada por la fe y contemplará que el bendito y y lo de Dios. ¿Por quién está muriendo en en aquella cruz? Para quienes esa muerte? Esa muerte es para el mundo. El es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo es efectivo para todo el mundo. Y como dice el apóstol Pablo el cual se dio a sí mismo en rescate por todos por todos. O que tú pudieras entender cuando él estaba muriendo en aquella cruz. El pecado mío estaba diciendo juzgado que tú pudiera creer que pudieras aceptarlo que lo pudiera recibir amigo. El en aquella se estaba muriendo en mi lugar para llevando el castigo por mis pegados. Estaba muriendo con mí. La suficiencia de aquella obra no hay razón por la una sola persona se tenga que perder. Hay provisión amplia para todos para todos. Cristo dijo en la cruz con sumado es y esa obra que el vino a la perfección a es el único sacrificio como hemos oído ya de nuestro hermano. Es el único sacrificio que Dios se está. Ese sacrificio ha cumplido con todas las exigencias de la rutina divina. Sabe la vacía dice Dios está dando su plena aprobación y se viene hecho bien hecho la tumba quedó vacía. Mira si esa tumba si es y esa persona hubiera podido quitar el pecado del mundo. A excepción de el pecado mío El hubiera quedado en la tumba Pero el hecho de que aquella tumba quedó vacío. Me garantiza a mí el pecado suyo. Han también fue juzgado en la cruz y allí en aquella cruz. El pago por tus pecados o que alcance tan grande tiene aquella obra de Cristo en la cruz para todo aquel que cree su cuerpo fue dado para la vida del mundo. Para la vida del mundo aquellos samaritanos a los cuales el señor habló en aquellos días que él estuvo allí. Ellos llegaron a entender y ellos llegaron a estar convencidos sobre todo dijeron ellos que verdaderamente este es el salvador del mundo. Y le dis El salvador del mundo. Pero para terminar El último punto muy importante. Una aceptación Lej a todo aquel que y tribe Dios estuvo disfrutar a su y su único hijo, Para que todo aquel que en él cree hay un paso importante que tú tienes que dar para poder apropiarte de esa bendición. Hay provisión para todos, pero todos no se van a beneficiar. Todo no lo van a disfrutar. Dios está esperando de ti un solo paso. ¿Cuál es el paso? Dios está esperando que tú creas para que todo aquel que en él cree. Yo no está esperado su dinero. Yo no está pidiendo te un sacrificio Yo no está pidiendo alguna cosa que tú no puedas alcanzar o que sí pueda. No Dios está pidiendo te que creas para que todo aquel que en él cree. Es una. Es una forma muy aceptable a la al alcance de cada ser humano. No hay una persona que puede ser cuando ya yo no puedo ser esto. Tú puede creer. Eso es todo lo que pidiendo de ti para que todo aquel que en él cree. No es bueno. Habrá que esperar a ver cuáles son los resultados. Habrá que ver si si esta cuna va a ser efectivo o no, Si le va a ayudar o no le va a ayudarnos. Hay una plena seguridad para que todo el que en él cree. No se pierde más. Tenga vida en el o amigo en esta hora. No hay duda. No hay posibilidad de que este medio pueda fallar fallar. Faltar todo aquel que cree tiene la vida eterna y escapa de la petición. Es efectivo cien por ciento a todo aquel que cree que tú pudieras entenderlo que tú pudieras a asimilar esta gloriosa verdad. Es para mí Esa salvación que Dios ha provisto está extendiéndose hacia ti en esta misma hora para que todo aquel que en el cree. No se pierda más tenga vida eterna. No hay que esperar a ver. Hay algunos que dicen bueno. Habrá que esperar morir para ver dónde me va a poner Dios. Si me va a recibir o no me va a recibir. No ya será demasiado tarde. Ahora es el momento de recibir a Cristo y usted podrá tener la plena seguridad cuando llegue el momento final de mi existencia aquí en el mundo. Yo estoy seguro Estoy garantizado de que en el cielo. Hay lugar ya apartado para mí me está esperando. Pero amigo en esta hora si tú no crees. Si tú insiste es en lugar La Palabra de Dios Si tú no puedes creer Entonces amigo Dios no tiene nada para ti. Yo no tengo que hacer absolutamente nada es para todo aquel que cree para todo que no hay límites. Pero hay una Hay una limitante es la fe Si usted puede creer lo que dio dice Si puede creer lo que Cristo lo que Cristo dijo. Si puede creer que el si te puede salvar palabra fiel y digna de ser es de vida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. De los cuales se lo cual es el apóstol Yo Yo soy el primero. Eso es creer. Eso lo que significa creer entender Eso es para mí. Eso es conmigo El murió en aquella cruz por mis pecados. El llevo el castigo de mi pasión de hacer Yo creo que el el salvador del mundo, pero yo creo que él es el sol como aquella mujer bienaventurada. La madre de nuestro Señor Jesucristo. Ella dijo mi salvador mi son. Cualquiera puede decir bueno El salvador del mundo por solamente el que le ha recibido puede decir mi salvador que puedes apropiar de esa sanción de ese salvador en esta misma noche puede disfrutar puede gozar plenamente de esa provisión. No sé bien No sé si me toca a mí orar ahorita en este momento. Entonces vamos a orar para comentar al Señor la palabra predicada.